Cuántas veces piensas en marchar, tantas como digas te toca aguantar, tal vez esta noche vuelvas a soñar una nueva vida y tu libertad. Llevas tantos años aguantando ya que se te ha olvidado el por qué luchar. Sentada en la silla empiezas a pensar y juegas y ríes con tu soledad. Déjalo, tú no tienes que aguantar que sus días marchiten en soledad. Y hubo un tiempo que siempre recordarás, ahora tus ojos ya no consigues mirar y crees que algún día todo cambiará. El 17 de diciembre de 1999, a través de la resolución 54 barra 134 de la Asamblea General, se declaró el 25 de noviembre como el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Y ha continuado invitando a los gobiernos, las organizaciones internacionales y las organizaciones no gubernamentales a que organicen en ese día actividades dirigidas a sensibilizar a la opinión pública respecto al problema de la violencia contra la mujer. Esta fecha no fue elegida al azar, sino como conmemoración del brutal asesinato en 1960 de las tres hermanas Mirabal, activistas políticas de la República Dominicana, por orden del gobernante dominicano Rafael Trujillo. Tristemente, desde entonces, seguimos condenando la violencia contra la mujer año tras año. En España, son ya la escalofriante cifra de 45 mujeres asesinadas a mano de sus parejas y sus parejas. 23 niños que se han quedado huérfanos por violencia de género. E incontables son las mujeres y niñas y niños que sufren las consecuencias directas del maltrato recibido año tras año. Además de padres y madres, hermanos y hermanas, amigos y amigas, que son víctimas indirectas de la violencia sufrida por sus hijas, hermanas y amigas. En lo que va de año, en los servicios sociales de la Comarca de la Ribera Alta, se han atendido a más de 62 mujeres y 13 menores por violencia de género y se han comunicado 38 órdenes de protección. Estas son unas cifras que tenemos que erradicar. Por este motivo, todas las personas de este municipio queremos hacer visible nuestra masa enérgica repulsa a la violencia contra la mujer. Este camino que hemos recorrido son los pasos que muchas de las víctimas no se atreven a dar. Porque no tienen fuerza, por miedo al que dirán, porque viven su tortura en soledad. Es el mismo camino que la propia sociedad muchas veces tampoco camina porque mira hacia otro lado. Ignora lo que hay delante de sus ojos o simplemente no sabe qué hacer. Solo uniendo nuestros pasos podremos ayudarles a superar el largo y tortuoso camino que les separa de su libertad. Por eso la comarca de la Ribera Alta del Ebro se pone en marcha. Se pone en marcha para decir a los agresores que estamos aquí y que no saldrán impunes. Para decir a las víctimas que no están solas, que hay salida. Y para decir a la sociedad que estamos en camino y que solo en unión, mujeres y hombres podremos acabar con esta lacra. Solo podemos impedir las muertes y el maltrato concienciando de la corresponsabilidad de toda la población en la lucha contra la violencia hacia la mujer, de la importancia de hacerla visible, de denunciar las agresiones, de no quedarse impasible ante los abusos que vemos diario, que conocemos y ante los que no somos capaces de actuar. La comarca de la Ribera Alta del Ebro tiene aprobado desde 2010 el procedimiento de coordinación comarcal de atención a mujeres víctimas de la violencia de género, doméstica y o delitos sexuales, herramienta imprescindible para la protección a las víctimas, en el que colaboran servicios sociales, guardia civil, policía local, salud y educación. La lucha contra la violencia hacia la mujer es un compromiso que debe adquirir toda la sociedad. Y desde aquí queremos recordar a los estamentos políticos que deben adquirir el compromiso. No solo de hacer leyes para frenar este estigma social, sino de dotar estas leyes de partidas presupuestarias para su desarrollo y mejorar los servicios ya existentes para que puedan cubrir las necesidades reales de la mujer que sufren esta violencia. No estáis solas. En este día 25 de noviembre, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, todos los municipios de la comarca unimos nuestros cruces en una sola para gritar. No a la violencia contra la mujer. No a la desigualdad. No a las agresiones. No a la violencia contra la mujer. No a la violencia contra la mujer. No a las agresiones. Ya era un realidad